Sigo pegada al recuerdo que tengo de ti Bebiendo de malos tragos para no sentir Esta oscuridad que no me deja sonreír Quisiera curarme pronto para ser feliz Sigo pegada al recuerdo que tengo de ti Bebiendo de malos tragos para no sentir Esta oscuridad que no me deja sonreír Quisiera curarme pronto para ser feliz Primero que nada conozcan a mis demonios Las cuatro paredes de mi casa son mi manicomio Te llevaste mis horas de sueño, maldito insomnio Mi sonrisa dejó de existir cuando entró otoño Llevo un año diciéndole a todos a mi alrededor Que me hundo cada vez más en este dolor Mis palabras son inútiles, nadie pone atención Que mis súplicas de paz se queden en esta canción Ya no brillo como el sol, me siento en la oscuridad Todos los días a Dios le pido tenga piedad Que me guíe al camino donde yo vuelvo a brillar Es insoportable ya vivir con este malestar A veces quiero gritar que me siento acorralado Te canto las crónicas de un corazón helado De apariencia descuidado, algo desubicado Camino en las madrugadas escapando de lo malo Sigo pegado al recuerdo que tengo de ti Bebiendo demasiados tragos para no sentir Esta oscuridad que no me deja sonreír Quisiera curarme pronto para ser feliz Hoy voy a curarme estas heridas que yo tengo Hoy voy a curarme estas heridas que yo tengo El alcohol, mi compañía, yo solo me entiendo Yo no sé por qué siempre tengo tu recuerdo Si no gano nada la verdad que no comprendo Mira que solo dejaste puras heridas en el corazón Hoy me tocó pensarte y refugiarme en el alcohol Eso me pasa por menso que ya no sé ni quién yo soy Luego después no vengas con que luego me pides perdón Hoy solo me toca pegarme una loquerota Olvidar que tengo que eso es lo que más me importa Tal vez mañana y me consiga también otra Que yo no sé por qué me pasan estas cosas Sigo pegado al recuerdo que tengo de ti Bebiendo de mal los tragos para no sentir Esta oscuridad que no me deja sonreír Quisiera curarme pronto para ser feliz Sigo pegado al recuerdo que tengo de ti Bebiendo de mal los tragos para no sentir Esta oscuridad que no me deja sonreír Quisiera curarme pronto para ser feliz Que yo no sé por qué puedo çok